Hola chicas, bienvenidas a mi canal, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo esta opción, mi primera opción de maquillaje para el 14 de febrero. Estoy utilizando en este maquillaje la paleta Menage Amois de Colourpop, ya saben, está súper linda y bueno, quise hacerles un maquillaje un poquito más sencillón, rápido de hacer, fácil y para las personas que no les gusta como que el maquillaje tan así, en tu cara, tan fuerte. Así es que bueno, espero les guste mucho. El próximo maquillaje, mi segunda y última opción que les voy a traer para el 14 de febrero del 2021, va a ser un maquillaje un poquito más dramaticón, más a mi gusto y se los voy a subir el próximo viernes, así es que estén atentas y pues nada, si quieren aprender a hacer este maquillaje, sigan bien del video. Como siempre voy a comenzar con mi corrector, ay, me rasguñé, utilizo el Morden Concealer de L'Oreal en el tono 331, este ya casi se me acaba, me voy a poner un poquito en mi párpado, vean, ¿no? Estoy toda roja donde me resguñé. Bueno, pongo así una buena cantidad, poquita buena y lo difumino con mi esponjita. Voy a estar utilizando la paleta Menage Amois, creo que así se llama, de Colourpop, esta ya trae espejito que no me enloquece, pero bueno. El primer tono que voy a estar tomando es este de acá que se llama Total Flirt, está súper bonito, de verdad, es de los cafés más bellos que he utilizado, me encanta este tono. Y con este voy a empezar a difuminar en mi cuenca, ¿ok? Vean, además esta paleta tiene una pigmentación preciosa, de verdad, o sea, vean, pigmenta muchísimo. Este lo voy a estar poniendo en toda, toda mi cuenca. Esto yo ya les he platicado que yo lo hago porque a mí me gusta cómo se me ven mis ojos cuando los enmarco de esta forma. Si a ustedes no les gusta esto, lo pueden hacer solamente en esta parte. Yo he hecho también maquillajes así, y a veces esa técnica la utilizo en algunas personas, de solamente concentrar como los tonos oscuros de esta parte, en la parte de afuera. Pero yo como tengo un poquito este, este párpado que es más bien el fijo y la cuenca, un poquito como salidos, me gusta darle mucha profundidad ahí. Y así mis ojos se ven más grandes. Entonces bueno, voy a difuminar súper bien. Como les digo, tiene una pigmentación buenísima y el tono está súper bonito también. Lo voy a difuminar súper bien. Y si creo necesario, pongo un poquito más. Una vez hecho esto, voy a tomar el tono Butterflies, que es este. Tiene un poquito de brillito, pero no se ve ya cuando lo pones. También está súper pigmentado. Y este lo voy a poner más en mi cuenca real. No lo voy a subir tanto. Y esto, como les digo, para enmarcar un poquito más mi cuenca. Y así también le vamos a estar dando ya el toquecito un poquito más hacia el home. Pues no, pues sí, un poquito más burgundy, un poquito más como guinda, para que no se vea el, como siempre, el tono café de siempre, ¿saben? Le voy a dar un toque muy bonito. Ahora sí, vamos a pasar al tono de la parte del párpado móvil. Voy a estar utilizando el tono Amor. Este de aquí. Que es un tono muy lindo. Es de estas sombras que a mí me encantan de Colourpop, que son como entre polvo y cremita. Súper bonita. Vean. Pero esta no está tan intensa. Y esto me gustó para traérselas en este look. Porque así no es como un look tan, tan, como tan dramático, ¿saben? O sea, sí tiene algunos elementos buenos, pero no queda tan dramático y no. Si ustedes no están acostumbradas a tanto maquillaje, yo creo que esta opción es súper linda. Y bueno, pongo. Y también estoy utilizando el glitter primer. Para que vean cómo se ven las sombras sin utilizar ese producto y que también se ven lindas. Y es como otra forma de darles como otra, otro estilo más bien. Y vean. Así es como se ve. Voy a poner un poquito más de la sombra Butterflies. Pero como les digo, la pigmentación es preciosa, ¿eh? Así. Y voy a utilizar también el tono Thrillist, que esta es mi sombra favorita de la paleta, obviamente. Y esta la voy a estar aplicando en mi lagrimal. Aquí está. Vean. Esta sí tiene un poquito más como de brillitos. Y se ve un poquito más como dramática. Por eso nada más la voy a poner ahí. En el lagrimal y también debajo de la ceja. Ahora voy a pasar con mi delineador líquido, que es el de prosa. Me voy a hacer un delineado tranquilo, ¿eh? No tan grueso como pueden ver. Porque este maquillaje sí lo siento perfecto como más bien de día. Ok. Ahí ya tengo el delineado. Ahora de pestañas postizas voy a estar aplicándome unas de mi Wispies, que son pestañas que a mí la verdad me gustan mucho y a mí me gustan también cómo se ve de mi Wispies. Aplico también un poquito de rímel y ahorita regreso con ustedes. Oh, ya listo. Ya quedaron los ojos. Ahora sí me voy a hacer la base, bueno, el rostro. Ya saben que utilizo la Matte, la Fit Me Matte Poreless en el tono 128. Me aplico también un poquito de Hoola. Baja mamá. Pues ya saben, es lo que siempre me aplico. Me lo voy a aplicar en cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya acabé este ojo y ya me hice las cejas. Lo único que hice fue agarrar otra vez el tono Total Flirt. Y este me lo pongo en la parte de abajo. Como les digo, este maquillaje lo veo como para alguien que de plano no se maquille mucho y quiera maquillarse un poquito. Este maquillaje seguramente les va a gustar mucho. Entonces nada más voy a poner este tono para que se vea que hay equilibrio. A mí no me gusta nada cuando se maquillan arriba y abajo no se pone nada. Decisión personal. Y ya nada más me pongo bastante rímel porque vean el cambio que hace unas buenas pestañas inferiores. O sea, te abre el ojo súper bonito. Si ustedes tienen ojos chiquitos, hacer esto de verdad que les va a ayudar mucho a que se vean los ojos más grandes. Y me voy a poner un poquito más del tono Thrillist. Aquí abajito para abrir un poquito más la mirada. Se van a ver súper despiertas y muy bonito. Y pues así queda el maquillaje de ojos. Y del labial me voy a poner este de Colourpop, que es un rosita. Es de los Ultramatte Ultramatte, que es el tono Flourish. Como les digo, es un rosita muy lindo. Vean, queda súper súper bonito. Yo les aconsejaría que se pusieran un labial como más una tinta para que no se les vaya a estar corriendo y no se tengan que estar a pon y poner labial. Pero bueno, esa sería mi opción. Y como les digo, esta es mi primera opción de maquillaje para el 14 de febrero. Algo muy ligerito, algo muy bajito, que no creo que yo me lo hiciera porque ya saben que yo soy muy, muy dramaticona. Pero bueno, esta es una opción. Espero les guste mucho. Y el viernes sale la segunda opción, mi segunda y última opción. Así es que bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.